Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Necroforfan. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nico y estamos aquí en Diablo de Reaper Souls. Estamos en el patch 2.6.4, en el evento de enero de la caída de Tristan, y en este vídeo vamos a hablar sobre la gema de alma roja. Es una gema que pusieron en el evento por primera vez en 2017 y que se equipa en el yelmo. Os voy a poner un vídeo de cómo se consigue de simple, solo hay que matar a Diablo al final, al señor oscuro. Como estáis pudiendo ver, lo único que hay que hacer para conseguirla es meterse en el evento, en la mazmorra, llegar al último nivel, el nivel llamado 16, pero que en realidad es el 17, donde desaparecerá Diablo. Y una vez lo matéis y lo venzáis, la troperá al suelo. Ya tendréis el fragmento de alma roja. Esto en principio es para conseguirla por primera vez. Después de eso, si lo usáis para algo, si lo usáis para un cal, esa no lo que sea, en principio debería volver a caeros en fallas normales. Pero hasta que no desbloqueéis su drop, está vinculada a este evento. Bueno, como habéis visto, es sencillo, simplemente matar al boss. Esta gema tiene una particularidad y es que se equipa en el yelmo, no se puede equipar ni en anillos ni en ningún otro sitio, solo en el yelmo. Y la gema dice así, de forma periódica, luchas por mantener el control, lo que desata un anillo de fuego que inflige un 1000% de daño de arma a los enemigos a los que atraviesa. No es exactamente un anillo de fuego, son como bolas de fuego que salen en varias direcciones, ahora lo veréis. A nivel 25 lo que dice es que tras subir un nivel, el coste de recurso desaparece y los tiempos de reutilización de las habilidades se reducen un 75% durante 15 segundos. Esto puede ser interesante para el inicio de una temporada cuando no paramos de subir de nivel para llevarlo en el casco. Pero cuando estemos ya en fallas superiores a partir de cierto nivel, que subes una o dos veces en toda la falla, quizá pierda bastante fuerza. Entonces, me la voy a equipar y vamos a probarla, vais a ver exactamente cómo funciona. Es de forma pasiva, no tengo por qué hacer absolutamente nada, se debería activar ella sola. Pero bueno, cada cierto tiempo, lo dicho, nos stuneará y nos hará soltar bolas. Os voy a poner unos cuantos ejemplos. Bueno, como habéis podido ver, es una gema bastante aleatoria. Salta aproximadamente una vez cada 30 o 40 segundos. Lo de hacernos perder el control no es más que dejarnos stuneado en un momento, pero el daño tampoco es gran cosa. Sí que es cierto que cuando la subamos de nivel va a subir bastante el daño. Me parece, si no recuerdo mal, que subía ahora mismo, tal y como está el RPP, en torno a un 100% más de daño por cada nivel. Con lo cual, 10 niveles un 2000, 30 niveles un 3000, etc. El multiplicador puede ser decente, pero a nivel 1 prácticamente no hace daño. Deciros simplemente que esta gema, ahí lo tenéis, nos aturde y hace eso, esa emisión. Puede estar bien si llevamos un personaje como por ejemplo el médico brujo, que no requiere ninguna gema especial en el yelmo. Se le suele poner vitalidad, pero si ya vais bien, pues es un daño adicional que os vais a llevar. Puede estar bastante bien para esta build, por ejemplo, el pollo furioso. Pero en general, hay pocas builds que no necesitan reducción de cooldown en el yelmo o reducción de costes. Así que, va a ser una cosa que vamos a tener que debatir. Ahí veis más o menos la frecuencia con la que salta. No tiene ningún tipo de activador, es totalmente aleatoria. Así que, bueno, habrá que valorar los pros y los contras de esta gema. Por lo pronto, ya sabéis cómo se consigue y cómo funciona. Un poquito más gente, nos vemos. Una última cosita, gente, que ya se me olvidaba. Lo mejor que tiene esta gema es la transmutación. Cuando te equipas la gema en el yelmo, te pone una skin que se convierte en transmutación, que es esta. Aquí la tenemos. Fijaos, está bastante guay. Es el personaje con la piedra clavada en el cráneo y con los ojos rojos, como poseído. Cada personaje tiene sus distintas formas de adaptárselo, pero el más chulo, sin ninguna duda, es el médico brujo. Queda súper tétrico. La que queda muy, muy, muy chulo. Así que, ahora sí. Nos vemos. ¡Gracias!